Digan lo que quieran de nosotros, men estamos aquí Y al que le jode esta unión le decimos que se vaya de aquí Lo que sirve lo guardamos, lo que no pues fuera de aquí Estamos aquí, ven fuera de aquí Digan lo que quieran de nosotros, men estamos aquí Y al que le jode esta unión le decimos que se vaya de aquí Lo que sirve lo guardamos, lo que no pues fuera de aquí Estamos aquí, ven fuera de aquí Estoy con los dos Toronto, no se si ese es Kevin C Pero estoy con Machavel y negro, que vais a decir Esto es Pata City, S-Class, Malabo City con éxito Gloria porque vinisteis y me siento más feliz que vos Somos la élite, fragancia, lagrimógenos Fenómenos intactos que te hacen conocerse, amor Muchos dudaron de nos, voy a jugar a below Son Pata City, S-Class, hacen saberse en el show Somos eléctric, Matrix, you know Temptation Hats is grabando con 50 mil, soy Uber, no Digan lo que quieran de nosotros, men estamos aquí Y al que le jode esta unión le decimos pues fuera de aquí Lo que sirve lo guardamos, lo que no pues fuera de aquí Estamos aquí, estamos aquí, fuera de aquí Digan lo que quieran de nosotros, men estamos aquí Y al que le jode esta unión le decimos pues fuera de aquí Lo que sirve lo guardamos, lo que no pues fuera de aquí Estamos aquí Mi hijo le toca de ella, manden de crezadea Le pongo freno pelea, bailaste con la más fea La base quiere pelea, me pongo aquí como sea Oh, 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 no te hagas la vea Llamame Chu de Macapelli Chu Vengo a decirte oh my nigga no soy como tú Cuando vengo tú te vas, estamos en el hood Me callé cuando dijeron que ya mandas tú Puto make up, dicen lo que quieren como Jacob Mi felicidad está en el coco, oh god Y lo que sirve lo guardamos, men, tu deseo Estoy en Batal City, men, en que ya nos veo Digan lo que quieran de nosotros, men estamos aquí Y al que le jode esta unión le decimos que se vaya de aquí Lo que sirve lo guardamos, lo que no pues fuera de aquí Estamos aquí Ven fuera de aquí Digan lo que quieran de nosotros, men estamos aquí Y al que le jode esta unión le decimos que se vaya de aquí Lo que sirve lo guardamos, lo que no pues fuera de aquí Estamos aquí Ven fuera de aquí We yeah Don't fan you anyway Ya hicimos lo posible que nos puedas ver We yeah Wow, wow, wow I steal it with my god No black man Nunca nos fuimos ni dijimos que esto ya se ha terminado Es el fénix de la era de otros que ya han culminado We be yeah Llevamos esto a donde no ha llegado Con Toronto y Leptantine Falla por este lado Intente hacerlo y cuando vengas tráeme un firme documento Que ponga ceros que acreditan todo este biggie talento Estoy aquí Consto en la música y en su testamento Kevin C Delmas King Mismo sentimiento por dentro Busquen escombros u otros escombros Claro encontrarás mis bombos Soy el colmo de este cosmos Y detrás me siguen hongos Haciendo todo lo posible y Manek te llega a fondo Flaco de apariencia y lo que suelto suena a gordo Paloma Sonopsu, África, Toronto, West, África, Toronto, Jensi Estoy aquí con Lil Cesario, Icey, Kevin C, Mr. Taisy Tu baby Gracias por Vick Nero Producciones Fata City Hate Clan La verdad es la luz y la luz es verdad para tu deseo Si estamos diciendo que estamos aquí Con una revolución de las que yo deseo Digan lo que quieran de nosotros man estamos aquí Y el que le pone esta unión le decimos pues fuera de aquí Lo que sirve lo guardamos lo que no pues fuera de aquí Estamos aquí Fuera de aquí Digan lo que quieran de nosotros man estamos aquí Y el que le pone esta unión le decimos pues fuera de aquí Lo que sirve lo guardamos lo que no pues fuera de aquí Du-du-du-do-doble, c-b-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-ование-on.com I-Oa-a-à-a-á-áfrica-toronto-dat-com on the track Cin-ني-ni-ni- practicing 50.000 producciones